Un hospital tiene que ver con la vida, la enfermedad y también tiene que ver con la muerte. Pero en este caso es importante que hablemos de números para entender la actividad cotidiana febril que tiene el Vilela. Con más de 120 camas para internación y una terapia que se extiende, el Vilela tiene por año 8.000 internaciones y atiende a más de 250.000 consultas ambulatorias y más de 90.000 por guardia. ¿Estabas preparado para ver todo lo que viste? ¿Uno se termina de preparar? ¿Te seguís sorprendiendo? ¿Te sigue afectando? ¿Te afecta? No, uno no está preparado porque indudablemente que antes de entrar en el hospital uno no conoce la realidad de infinidad de casos, particularmente en el aspecto social que vivimos los médicos que trabajamos con la gente a nivel socioeconómico más bajo, más careciente. De todos modos en el correr del año a año uno va aprendiendo, viviendo y compartiendo muchísimos momentos con familias y esto es lo que uno lo va fortaleciendo también en la tarea, el hecho de poder comunicarse con gente que a veces no tiene ni siquiera con quien hablar, recibir una palabra de aliento, poder hablar en un idioma que no sea técnico con las mamás y con los papás. Yo creo que uno debe estar atento a cuando viene una urgencia, a qué es lo que viene, cómo se va a parar frente a esa urgencia y cómo lo va a poder resolver. Y hay muchas veces que hay cosas, la muerte de un niño es una impotencia y no la puede a veces resolver un médico. Digamos, si uno pensara que la tiene que resolver pura y exclusivamente el médico es como que tiene una omnipotencia y hay muchos otros factores que juegan el rol en lo que uno actúa. A mí se me produjo un quiebre, te podría decir, en el momento de que nació mi hija, con respecto a lo que uno siente cuando es madre a cuando no es madre, cuando uno está en una guardia de emergencia. Cuando uno es madre empieza a por ahí sensibilizarse más en un montón de cuestiones que ve el día a día. No quiere decir que antes no lo sensibilice, sino que las toma o las ve de distintas formas, el ponerse en el lugar del otro. Uno trata de estar preparado. Muchas veces nos toca muy de cerca muchas patologías que son progresivas a veces, porque nuestros pacientes, si bien tienen una patología crónica, algunos son evolutivas y algunas no. La van a tener toda su vida y se van a morir de viejitos como todos o van a tener una vida como cualquier otro tipo de persona. Pero hay patologías nuestras que son progresivas. A veces esa progresión lleva a que muchas veces nos tire abajo, nos volvemos a la casa a veces con una carga. Y bueno, uno trata de ver cómo lo puede ir manejando de a poco. Te puedes separar del médico o uno queda siempre involucrado con el trabajo. Y hay casos difíciles que siempre nos marcan y un poco uno se los lleva a la casa. Lo que ocurre es que aquellos que somos papás, yo tengo hijos ya adolescentes, si uno no se abstrae un poquitito de esto, realmente es muy difícil no pensar que a tu hijo le puede pasar algo similar a lo que vos viste hace pocas horas en el hospital. A veces alguno se angustia y puede descargar o descargar su angustia llorándolo. Y hay otras personas que no, particularmente yo, a veces o en determinados casos siempre lo figuro, lo relaciono en determinadas edades con mis hijos. Yo tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 7. Y uno indefectiblemente extrapola a las situaciones. Ninguno de nosotros está exento a las situaciones que ocurren. Ir por la calle, nosotros trabajando en una guardia de emergencia, donde vemos un montón de chicos, la típica imagen es la moto con toda la familia arriba, la bicicleta con el bebé de un mes que se cae, el chico que anda por los techos y se cae, los accidentes de bala. O sea, si uno va por la calle y ve y uno intenta hacer algo, pero no es para pelearse con la gente. La gente reacciona mal, pero si vos le decís algo, no lo lleves adelante, no lo lleves frente al volante, no lo lleves por la ventanilla, que tiene que ir atrás. Uno tiene ese choque, lo tiene, principalmente. Hasta ver un nene jugar con una piedrita. Particularmente yo veo, se la va a tragar, se la va a tragar. Uno no puede evitarlo. ¿Ves los riesgos? Porque lo vemos acá, después vienen acá. ¿Las afecta también el factor social con el que trae el paciente, los casos que se ven acá? Exactamente. A mí personalmente me afecta muchísimo. Me afecta muchísimo. Querría cambiarlo, no puedo. Entonces, pero bueno, sí, afecta. Hay veces que, por ahí uno dice no, no se tiene que llevar. Pero hay veces que es imposible. Y te llevas, viste. Qué sé yo, algún... Sobre todo lo que te toca es la familia. Aparte del chico que vos estás tratando, te toca la familia, todo el entorno. Y eso, y vos lo llevas, sí. Particularmente las cosas que más afectan, bueno, es el tema de la muerte, de la cuestión aguda, del accidente, de la muerte súbita. Afecta mucho esos familiares, que uno los ve destruidos, estando al lado de su hijo, llorando por un hijo. Y uno que por ahí puede brindar el afecto, puede brindarle la contención, el apoyo. Pero poniéndose en ese lugar, en ese lugar de la otra persona, uno los entiende y es súper duro. De cualquier forma, yo creo y soy un convencido que en alguna mochila, todo lo que vemos y todas las cosas que por ahí no tienen una resolución feliz o buena, la cargamos. Que en algún momento, cuando uno puede estar solo o no, o en determinadas situaciones, afloro. Eso, creo, te estoy convencido. Después de todo el tiempo que pasó, la herida va por dentro y no se rompe. María Teresa, ¿qué hace aquí en el Vilela? Lleva el apellido del Vilela. Sí, acá estoy disfrutando realmente, viendo los servicios, cómo han crecido, lo lindo que están, el profesionalismo de todos los que trabajan acá, el amor que ponen. Para mí es venir acá y disfrutar realmente. Gloria, ¿dónde estamos acá? En el voluntariado del Hospital de Niños. Esta es nuestra salita, donde tenemos todos nuestros elementos. Acá nos reunimos y acá partimos a trabajar en todo el hospital. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? Somos un grupo de 70 mujeres, que es un equipo que ha surgido en el año 1968. ¿68? Así que somos el voluntariado más viejo de Rosario. Somos un equipo que trabajamos en colaboración con el equipo médico, con las enfermeras, en un solo objetivo, que es el niño. ¿Usted forma parte de la Fundación? Sí, exactamente. ¿Cuánto hace que está formada la Fundación? Y la Fundación hace ya 50 años que está colaborando con el hospital, gracias realmente a la generosidad de la comunidad toda. Para mí la salud pública es muy importante, porque es el derecho al acceso a la salud de los ciudadanos. Y bueno, acá siento que se puede desarrollar, que de hecho la vengo haciendo hace más de 20 años. Gracias. 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 Gracias.